Amiga, sorpresa, te traje a Daniel hoy para que me lo cuides Pero amiga, tú me tenías que preguntar primero, mira, mira, niño, deja eso Amiga, pero eso no es nada, ese niño no molesta ni nada, se porta bastante bien ¿Qué es lo que no molesta? Pero como quiera, tú me tenías que preguntar, mira, yo tengo el día entero hoy limpiando Y esta es la hora que todavía ni siquiera termino Pero para eso somos amigas, ¿o no? Sí, yo sé, pero por lo menos tienes que considerarme un poco Mira, mejor escucha lo que te voy a decir Voy a salir hoy con el chico que te dije que estaba conociendo Pero hace una semana que tú me dijiste que lo estabas conociendo y ya vas a salir con él ¿Y eso qué importa? Eso no es nada, soy yo la que sé Bueno, pues está bien entonces Cuídame el niño, cuídamelo bastante bien, ¿ok? Pero yo no he terminado todavía Eso no es nada, eso queda ahí jugando, puta, no termina Ya está Está bien, está bien Y llegaré un poquito tarde hoy ¿También? Claro, amiga, tengo que tomarme mi tiempo Nadie sabe lo que vaya a pasar Pero yo estoy muy cansada también Considérame Amiga, ya te dije Hablamos ahora Mi amor, ya me voy Está bien Pero esto tiene que ser una broma ¿Cuántas veces hemos hablado sobre lo del niño y Sara? ¿Tú aceptas que él te lo vuelva a traer? Dime, entonces, ¿en qué estamos, amor? Pero es que ella ni siquiera me preguntó Ella me lo trajo así, no me dijo nada Es que tú sabes que ese niño Cuando llega aquí desbarata todo, todo lo desbarate Y ella, ¿quién sabe haciendo qué cosa? Yo no sé, pero es que yo no encuentro cómo decirle que no me lo traiga porque se mueve demasiado Tú tienes que ponértela dura, Sara Y hablar con ella claramente De que ella no puede estar dejándote el niño siempre Tú sabes que ella es mi amiga Entonces yo no sé cómo decirle que no Aparte, ella ni siquiera me pregunta Entonces tú estás haciendo oficio aquí Está lavando Y luego tienes que cuidarle el niño Para que ella salga Ella dice que fue A conocer un chico que ella tiene una semana hablando con él Y mira Increíble lo que hace Sara Es increíble que ella te use a ti Solo para que le cuide el niño Yo no sé qué tipo de amigo que tú tienes Porque esa no es amiga tuya Ella solo te utiliza para que le cuides el niño Mira, yo tengo que ir a trabajar Pero por favor Habla con Sara y dile Que no está bien lo que ella está haciendo No está bien Yo voy a hablar con ella Mira, mira, mira lo que está haciendo ese muchacho Yo estoy cansada, literalmente Yo me voy, amor Habla, amorito Está bien Mi amor Por fin llegaste No tenías rato aquí esperándote Lo que pasa es que Me tardé un poco porque estaba haciendo algo ¿Y el niño? El niño, mi amiga se quedó con él Yo dije que me lo cuide Pero Ella no se molesta Porque tú siempre se lo dejé a ella Yo siempre se lo dejo a ella Cada vez que voy a hacer mis cosas Pero Tú deberías pensar en alguien más Porque ahora que yo tengo este motor Y nos estamos conociendo Tú sabes que vamos a andar mucho ¿Verdad? Mi amor, pero claro que sí Por eso no te preocupes Yo tengo otra amiga que también me lo cuide el niño Mira Por eso no hay problema ¿Y tú estás seguro? Ella no te pide nada a cambio Claro que no Yo se lo dejo y yo Pero tú tienes buenas amigas Sí Demasiadas Lo mejor de todo Es que vamos a tener mucho tiempo Para andar juntos Sí, sí, sí Todos los días Vamos a salir Yo quiero llevarte a muchos lugares Con mi motor Sí Bueno, mi amor Pues no perdamos más tiempo ¿Qué tú dices si nos vamos? Sí, sí, vamos Nos vamos Chao, bien, vamos Mira, bebé Yo no quiero eso ¿Pero por qué tú lo tiras? Porque quiero ¿Cómo que por qué tú quieres? Cállate, que tú no eres mi mamá Pero Dios mío Tanto que yo he hablado con Sara Sobre el comportamiento de este niño Y mira ¿Cómo es que un niño tan pequeño Se puede comportar tan mal? Tanto que mi esposo me lo dice Y mira Que no me quedes con ese niño Porque ese niño Aparte de que se mueve mucho Es muy mal educado Y tiene un comportamiento malísimo Yo voy a hablar con Sara Porque es que yo no puedo No puedo Mira Ven, camina por acá adentro Tenía tanto que no caminaba así Dios mío Yo te dije a ti que llevaras el casco Y mira lo que no acaba de pasar Sí, se me pasó Pero tranquila Que yo voy a recuperar mi motor Yo conozco a alguien Que me ayudará a buscarlo ¿Pero y cómo? Tranquila, tranquila Lo que quiero que te enfoques Es en la fiesta que hay hoy Porque yo quiero ir contigo hoy Pues claro Sea como sea Vamos a ir a esa fiesta hoy Sea como sea Sí, por el motor no te preocupes Porque yo tengo un amigo Que tiene un auto Y yo sé que si yo le digo Él va con su pareja Oh, pues mucho mejor Todavía más cómodo Exacto Aquí el problema sería Tu hijo No sé qué tú vas a hacer con él Mira Por eso no te preocupes Yo tengo otra amiga Que se llama Miguelina Que yo se lo voy a dejar a ella el niño ¿Tú estás segura Que ella te lo va a cuidar hoy? Claro que sí Obligado me lo tienes que cuidar Mira, porque Yo quiero ir a la fiesta Y no quiero perdérmela Y sobre todo Yo quiero ir contigo hoy Pero yo tampoco Me la quiero perder Yo quiero que no vean bailando Vamos a ir Te lo estoy diciendo Créeme Pues nada Tú hablas con esa tal Miguelina que se llama Y le dices que eso Nada más una hora Que eso es rápido Sí, sí Un ratito y ya Bueno, vamos mi amor Bueno, pues me voy para Hablar con ese amigo mío Bueno Pues está bien Cuídate Nos vemos Bueno Yo ahora voy a ir Voy a ir A buscar el niño Porque ahorita voy para esa fiesta Sí o sí Y se lo voy a llevar a Miguelina Para que me lo cuide ¿Y cómo se portó el niño de mami? Oh, él era muy mal se portó Muy mal Sí, pero solamente mira Mira el desastre que él me tiene aquí Qué raro Tienes que corregirle muchas cosas que él tiene Aparte de que es muy desorganizado No, no, no No me respetó Pero ese niño se porta bastante bien ¿Bastante bien? Cuidado si es contigo nada más No, no, no Ese niño se porta muy mal Incluso yo le estaba dando un jugo Y me lo tiró ¿Qué? Mi amor Eso no se hace Tienes que corregirlo Si no, yo no quiero que tú me lo sigas trayendo Si ese niño se va a portar tan mal Como se portó Niño, pero eso no se hace Pero mira No te preocupes Que eso no volverá a pasar Y yo incluso hoy voy a ir para una fiesta con mi novio Pero ya somos novio, mi amor Ajá Pero tú no pretendes traérmelo otra vez, ¿verdad que no? No, yo se lo llevaré a Miguelina hoy Para que me lo pide Bueno, porque yo estoy muy cansada Muy cansada Y yo ese niño no Yo no estoy muy contenta con él, ¿no? Y con que tú me lo traigas Ay, amiga, relájate Yo no te lo voy a traer Se lo voy a llevar a Miguelina Como te dije hoy Porque hoy salgo porque salgo Deberías de darle más atención a tu niño también Y disculpa Bueno, pues hablamos luego, amiga Está bien Bye Por lo menos di gracias ¡Gracias! Se me estaba olvidando Yo tengo que hablar con Miguelina Porque a esto hay que ponerle un stop Ella no puede agarrar y hacer planes Para venirle a traer a ese niño a nosotras Sin saber que nosotras estamos haciendo Miguelina Pero, Angeli, ¿qué te traes por aquí? Ay, ¿qué te digo? Sara Con el mismo tema del niño ¿Otra vez? Mira, esa muchacha me llevó a este niño Y ese niño se portó de mal Me hizo un desastre en la casa ¿En serio? Aparte de que me faltó el respeto Yo estoy cansada de hablar con Sara Del comportamiento ¿Qué te ha dicho a Sara? Sobre el comportamiento de ese niño Y la educación Y ella tiene que dedicarle tiempo a ese niño Ese niño se comporta muy mal Y no tiene educación Yo le dije a ella Tienes que dedicarle más tiempo a ese niño No, ella solo piensa en salir Ese niño se porta muy mal No, espérate Y no solo eso Que ella piensa traerte el niño También ¿Quién? Pero a mí Porque ella sabe que yo tengo que estudiar Porque yo tengo un examen muy importante mañana Pero ella estará loca Pues yo no sé qué tú le vas a decir Porque ella viene para acá A traerte el niño Yo le dije que yo no podía cuidárselo más Porque yo me levanté temprano A limpiar toda la casa Y como quiera tú No, ese niño tiene educación Y no le habla Y eso es como que no le ha hablado nadie Yo no puedo Porque yo voy a estar muy ocupada No, que duerme temprano Porque mañana voy a estar muy ocupada Con el examen Y yo deje todo aquí organizado Ese niño es muy desordenado Yo le dije a ella Que hasta que ese niño no se comporte Como tiene que comportarse Yo no lo quiero en mi casa Lamentablemente Ella es mi amiga y todo Pero así yo no puedo Pero es que ella se pasa Ella abusa Te lo trae a ti Entonces tú no solo quieres cuidarme Lo va a traer a mí Dije que va a parar una fiesta Con el famoso No solo para algo importante Un trabajo Pero para una fiesta Yo también tengo cosas que hacer Ya tú sabes Con el famosito novio Que tiene ahora Otro Que lo conoció Antes de ayer Como el que dice Hace una semana Eso Dios mío Por eso es increíble con Sara Sara es un caso Yo lo entiendo Pero bueno amiga Yo me voy A ver por el que ella venga A ver que ella planea Está bien Está bien, cuídate Mi amor Amor ¿Y qué es lo que pasa Que veo a Angélica? De allí que Angélica Vino a contarme De que Sara Me quiere dejar el niño Hoy De que para irse Para una fiesta Ya empezamos muy mal Porque como Angélica Piensa hacer eso Tú sabes que ese niño Yo no lo soporto mucho Es que ese niño Es muy mal educado Y hace mucho desorden En la casa Tú no viste lo que hizo Los otros días Que agarró y me rompió Unos lentes Poniendo unos lentes Tan caros Ya tú sabes Entonces yo no puedo tampoco Porque tú sabes El examen tan importante Que yo tengo mañana Ah sí Eso te iba a decir Tú sabes que ese niño Descontrola toda la casa Porque es como un terremoto Ese niño Y se habrá dio a la hora Que ella llegue de su fiesta Para querer venir A dejármelo O sea Espera, espera ¿Ella va para una fiesta? Sí, dije para una fiesta Con un chico nuevo De lo que tanto conoce Conoció a otro Y va por una fiesta El niño se le puede atender Por una buena razón Eso le dije yo a Angélica Pero dije para una fiesta No, 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 no Si es para una diligencia Que ella va a hacer Lo importante Pero dije para salir Con otro chico A una fiesta Nada que ver Ese niño yo no lo quiero En mi casa Y tampoco te voy a permitir Que tú lo cuides Se le hace un favor un día Pero ella abusa De la confianza de sus amigas Mira Se lo llevó a Angélica Y dije que le hizo un desorden Me imagino yo Y Angélica cansada Lavando el día entero Ahora quiere venir A traérmelo a mí No lo acepte amor No lo acepte No, yo iba a esperar Que ya venga para decírselo Yo no puedo Mira quién viene Hola Hola amiga ¿Y tú? ¿Todo bien? Te traje el niño Para que me lo cuides hoy ¿Cómo así? Sí Que tengo que salir Con el chico Que estoy conociendo Y voy Para una fiesta Con él Pero ¿Y qué tiempo Tú piensas dejarme el niño? Eso será una hora Más tardar dos ¿Tú estás segura? Porque mira Mi esposo no está muy conforme Ni está de acuerdo Que yo me quedé con el niño Tú sabes que tu niño Es muy necio ¿Verdad? No, no, no amiga No te preocupes Yo hablé con él Y él se va a portar Muy bien Yo se lo dije Bueno, tú estás segura Mañana temprano Yo tengo un examen De la universidad Y tengo que salir Mañana temprano No, no, no amiga Yo no voy a durar mucho Como te dije Yo no voy a durar mucho Cuídamelo Míralo ahí Sí Pero dile que se porte bien Está bien Sí, sí Se va a portar bien Y por favor Báñamelo bien Y dale algo de comer Oíste Ya sabes Bueno No, para allá adentro Pero Miguelina Ay Angelina No puedo hacer Lo que estoy pensando Mira, Sara vino Ayer Platicó después De que tú te fuiste Y vino y me dijo Que me iba a dejar el niño Por una o dos horas Y adivina Ella no ha llegado Todavía ni ha pasado por aquí Que no, ¿qué? No, mi amor Aquí estoy yo con el niño todavía ¿Tú puedes creer Que yo no pude Ni siquiera ir a la universidad? Ay, Dios mío ¿Qué nosotros vamos a hacer con Sara? Y este niño Mira, se durmió A las 3 de la mañana Brincando por toda la casa ¿Cómo a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana Se durmió Brincando por toda la casa Mi esposo estaba Mira ¿Qué yo estoy esperando Que ella llegue? Señor Yo iba para el colmado Y me paré porque te vi ahí Aquí, mi hija Que yo no pude ni siquiera Ir a estudiar Porque quedaba con el niño Sara, se pasa, la verdad No, pero esa es la última vez Sea para lo que sea No vuelvo a quedarme con el niño ¿Con qué ella viene? Ay, amigas ¿Y ustedes qué tal? Bien ¿Y tú? Ay, felicísima Me di una rumba anoche Mira Que no me pude ni levantar esta mañana Por eso no pude venir a buscar el niño Ah ¿Y yo no pude ir a la universidad? De verdad ¿Por tú no venir a buscar el niño? Ay, Dios Eso se me olvidó Sara, mira Esta es la última Pero la última vez Que tú lo haces Yo no voy a seguir apoyando Que tú estés haciendo tus cosas por ahí Y vengas a aprovecharte De nuestra amistad Para que te cuide el niño ¿Por qué en vez de tú Andar por ahí No buscas un buen trabajo Y le das la educación Que se merece el niño? Exactamente le iba a contar eso Allá en el bar conocí el dueño Y él me va a dar empleo Justamente hoy empiezo Ay, ¿cuáles son tus planes? Bueno, yo quiero pagarle a una de ustedes Para que me cuide el niño Bueno, yo desde ahora te lo digo Yo no puedo Porque es que tú tienes que primero Velar por la educación de él Sí, yo lo sé Pero ya yo voy a empezar a trabajar Ahora tú lo sabes Pero es que si tú no lo atiendes No trabajando Imagínate tú Si tú empiezas a trabajar El niño prácticamente Tú estás muy descuidada con ese niño Por Dios Prácticamente el niño está solo Yo creo que tú deberías De preocuparte más Por la educación El comportamiento de ese niño Que tenga un comportamiento terrible Lamentablemente Ahora quieres venir tú a trabajar Dice que para cuidar al niño Y que todo eso que te cuidamos el niño Nosotras Yo lo siento muchísimo Miguelina, pero tú por lo menos Cuídame ese niño Yo lo siento mucho Pero tú tienes que darle Primera educación a tu niño Cuando tú se la des Entonces tú vienes donde nosotras Y nosotras te hacemos el favor Porque tú estás haciendo algo bien Pero mientras tanto Mira, llévate el niño ¿En serio? Claro, llévate el niño Edúcalo Y ponte a trabajar Para cuidar tu niño bien Atiende a tu niño Presta la atención a tu niño Y luego tú vienes Y nosotras te hacemos el favor Pero mientras tanto Yo lo siento mucho Pero vete con el niño Yo Tú pones que somos amigas Somos amigas Pero tú te aprovechaste de eso Pero somos amigas Para ayudarnos uno a la otra Y tú te estás aprovechando De nuestra amistad Ustedes lo dicen Porque ustedes no tienen niños Ningunas Pero porque Nosotras no tenemos niños Y si lo tuviéramos No andáramos así Como tú en la calle Nos preocupáramos bastante Por la educación del niño Pero tú te preocupas más En otras cosas Que en tu propio hijo Yo espero que tú cambies Y Ve, tómate un tiempo Y razona un poco Con tu hijo Me costará buscarme Otras amigas Que así me la pueden cuidar El niño Por lo menos yo pagándole Porque usted Es que no solo Tú no vas a encontrar Otras amigas Que te lo cuiden Para tú hacer tus cosas Y es Siguiente Dale educación a tu hijo Reflexiona un poco Y pasa tiempo Con tu hijo Que ni eso lo haces Bueno Está bien Y se lo agradezco Y sí Así es Qué gran lesión La que se llevó Esa amiga Por querer abusar De sus amigas Dándole el niño A atender Cuando ella podía Solo se la pasaba Saliendo de fiestas Y saliendo Con otra persona En vez de dedicarle Un poco de tiempo A su hijo A darle educación A darle amor Como se merecía Pero no Solo se la pasaba Saliendo con hombres Y no atendiendo A su bebé Este video Lo hicimos Para concientizar Así que No olvides Compartir este video Darle me gusta Y que Dios Les bendiga Y que Dios Y que Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.